Hola a todos y bienvenidos nuevamente al blog Guitar Class Comparte en este caso tenemos un set de mp3 y bueno como se que son mp3 ahí dice sonido en formato mp3 en este caso no esta la extensión, nosotros la podemos ver en las opciones de carpeta ver, por aqui aparece una que dice mostrar las extensiones de los archivos o ocultar, en este caso es ocultar las extensiones entonces colocamos aplicar, aceptar y aqui podemos ver las extensiones que estan en formato mp3 estas se pueden cambiar y nosotros le colocamos si esta es una forma de cambiar los mp3 ahora porque hago esto, por ejemplo en el caso de mi celular que es el Nokia Express Music, creo que es el 513 la version, bueno es uno de los Nokia mas conocidos Express Music, para tener muchos temas musicales hay que quitarle esto porque si no se pone demasiado lento el celular entonces bueno una forma de cambiar esto o a veces de ocultar imágenes también puede funcionar en algunos casos para este celular y quizás para otros es necesario cambiar esta extensión se puede hacer a mano pero cuando se tiene muchos mucha música, muchas fotos, muchos archivos, etc. ahí cuesta un poco mas entonces para eso hay una opción hay una opción, claro ahí lo volvieron hay una opción que se llama extensión changer y bueno básicamente es un programa muy sencillo uno lo que hace es en este caso arrastrar esa carpeta que quiere cambiarle el formato la arrastra al icono coloca aceptar incluir sus carpetas y aquí aparece la opción de cambiar la extensión en este caso como la queremos dejar queremos borrar la extensión lo dejamos en blanco y colocamos cambiar entonces bueno no aparece todo pero obviamente si nos vamos a la carpeta vemos que no tiene extensión y que aparece archivo y no archivo y bueno para cerrar este programa porque no tiene la opción de cerrar en esta versión uno se va a controlar suprimir aparece en el interior de tareas de windows uno se va a procesos y busca uno que se llama bueno con e ex main.exe y ese es por lo que termina el proceso y si y ahí se va y eso nos vemos hasta el siguiente vídeo tutorial hasta pronto